Bien, este skin lo voy a borrar, vamos a activar de nuevo el skin wrap Mostramos el cuerpo, ocultamos los huesos y esto sigue funcionando perfectamente Debido a que ahora tengo el skin wrap Pueden convertirlo o no, depende de como quieran trabajarlo O, por ejemplo, también una buena forma de decidir cuándo conviene convertirlo o no Es, por ejemplo, como vimos antes Si acá yo hubiera trabajado con los parámetros del skin wrap Y el falloff, bueno, en este caso funcionó bastante bien Pero, a ver, vamos a modificarlo Bueno, suponiendo que traten de corregir todos los problemas del skin wrap con estos parámetros Y no les funcione En ese caso, ahí sí, lo que tienen que hacer es convertirlo a skin Una vez que lo convierten a skin Pueden comenzar a trabajar justamente con las propiedades del skin para corregir los problemas Si es que la geometría del cuerpo atraviesa, por ejemplo, atraviesa la ropa del personaje Ok Para esos casos sí conviene convertirlo a skin Bien, vamos a volver al archivo original Este de acá Vamos a cargar también los envelopes que tenía preparados Y vamos a mostrar todas las geometrías Vamos a mostrar la ropa, las pestañas, el pelo, ojos Ok Vamos a aplicarle subdivisión a esto con turbo smooth Dijimos Turbo smooth Vamos a ponerle dos iteraciones A las botas vamos a aplicarle el modificador skin wrap Primero que nada voy a sacar la subdivisión de las botas Sacamos la subdivisión Le aplicamos el skin wrap En todo caso, siempre que quieran subdividirlo pueden aplicárselo después Por ejemplo, acá podemos aplicar un turbo smooth para las botas Vamos a indicarle la geometría que controla a estas botas Que es la geometría del cuerpo Elegimos add Ok Bien, una vez que hice esto, ahora sí Puedo aplicarle el turbo smooth Turbo smooth Vamos a dejarlo en una iteración El pantalón lo mismo Desactivo NURBS Le aplico el skin wrap Le indico la geometría que controla la ropa Que es el cuerpo Salgo de acá Le aplico un turbo smooth Ok Bien, y así tendría que hacer con lo demás Para, a ver Para el pelo, para los ojos Lo que voy a hacer es En este caso, el pelo Voy a fijarlo al hueso de la cabeza Vamos a seleccionar el pelo Con este select unlink lo vamos a linkear a la cabeza De tal forma que ahora Al moverse el hueso de la cabeza Selecciono esto Al moverse se mueve también El pelo Y los ojos también Podemos hacer lo mismo Las pestañas lo mismo Vamos a agarrar las pestañas Ups Le selecciono la geometría del cuerpo Las pestañas Select unlink Agarro esto y lo vinculo al hueso de la cabeza Y los ojos también Select unlink A este hueso Bien Ahora vamos a probar que todo funcione correctamente Muevo Y se mueve todo Todo en la jerarquía Bien Vamos a probar a ver Cargando una animación Vamos a ir Primero ocultamos los huesos Vamos a cargar la animación de marcha Import Elegimos marcha .fbx Vemos que te quedó casi toda la geometría de la ropa acá Así que hay que trabajar con este skin wrap Primero Vamos a subir la distancia Influencia Un poco más Ahí está 2.5 Las botas también Selecciono las botas Voy al skin wrap Y comienzo a subir estos valores A 2.5 Bueno en este caso tengo que subir Un poco más Ahí está Acá me quedaron un par de cosas Pero es lo mismo Aplico el skin wrap Y vuelven a este lugar Presiono Z Para fijar la vista Y acá me voy fijando A ver si todo responde Correctamente Vemos que ahora nuestro personaje Camina No solo el cuerpo Sino también la ropa Las botas Bueno Todo lo demás Y no tuve que matarme Haciendo otro skin Sino que Yo gracias al skin wrap Pude hacerlo de forma más automática Puesto que como les dije antes El skin wrap lo que hace es Busca Mejor dicho Es como una forma de controlar Una geometría Con otra Y con los parámetros Que tenemos Por acá abajo Para modificar La forma en que En que va a afectar En que se va a afectar La geometría Con la atenuación La distancia de influencia Y la cantidad de límites En las caras Y bueno Básicamente así es Como podemos Hacer que la ropa Se pegue a la geometría De nuestro personaje Con el skin wrap De forma muy sencilla Vamos a detener esto Y En el próximo tutorial Lo que vamos a hacer es Vamos a ver controles De Controles para los ojos Más precisamente El look at constraint Y les voy a hablar un poquito No mucho Sobre Morph Sobre Morph Target Que esto va a servir Más que nada Para hacer expresiones En la cara Yo les dije que no iba a hacer esto Puesto que Llevaría bastante tiempo Pero les voy a hablar así Por encima Sobre como Como debería hacerse ¿Ok? Bueno Esto sería todo Por este tutorial Del skin wrap Y nos veremos En el siguiente video Chau Una pequeña cosa Que me olvidé de mencionar En el video anterior Es la siguiente Cuando el skin wrap Nos tira un mensaje De advertencia Y vamos a ver Por qué pasa esto Vamos a Bueno Acá tengo la geometría La editable poly Como venimos trabajando Hasta ahora Con el skin Que trabajamos también Lo que hacemos es Para suavizar un poco La geometría Aplicamos el turbo smooth Turbo smooth Dos iteraciones De esta forma Queda mucho más suavizado ¿Ok? Y ahora vamos a mostrar La ropa del personaje Vamos a elegir El pantalón Vamos a quitarle La subdivisión Por nurps Ups Quitamos la subdivisión Por nurps Siempre y cuando Esto aparezca Ahí está Y ahora Como les dije antes Acá podemos aplicar El skin wrap Buscamos el skin wrap Le indicamos La geometría Que va a controlar El pantalón Que en este caso Sería el cuerpo Vamos a parámetros Add Agregamos el cuerpo ¿Ok? Acá lo vemos Cuerpo V Salgo del botón De agregar geometrías Y ahora esto Respondería correctamente Vamos a probar A ver con Los huesos De la pierna Agarro este hueso De la pierna Lo muevo Y ahí vemos Como responde Sin ningún tipo De problemas Ahora ¿Qué pasa si No respondiera del todo bien? Y tuviera que corregirlo Un poco mejor Un poco Más de forma personalizada A este jean A este pantalón Entonces lo que tendría que hacer Como les dije antes Es convertir este skin wrap En un modificador skin Para de esa forma Tener un poco más de control Entonces agarramos la geometría Vamos a ir abajo de todo Que está convertir a skin En esta parte Convertimos a skin Probamos Me tira este mensaje Esto que vemos acá Me dice Los modificadores que cambian la topología Que están por encima del modificador skin Del skin wrap No están soportados O sea Básicamente indica lo siguiente Cuando nosotros queremos convertir este skin wrap A un modificador skin Siempre y cuando la geometría base Que sería el cuerpo Que está acá No tiene que haber ningún modificador Por encima de este skin En este caso tenemos el TurboSmooth Entonces Para resolver este problema Vuelvo acá Voy a borrar todo esto que me generó Borro estos dos Vuelvo al cuerpo Borro el TurboSmooth Ahora sí Vamos a probar Selecciono el pantalón Le aplico el skin wrap ¿Ok? Una vez que aplique el skin wrap Vamos abajo de todo Convert to skin Y probamos Convertimos a skin Y vemos que ahora no me tira ningún mensaje de error Este skin wrap Que está con la lamparita apagada Si quieren lo pueden borrar Para no complicarse Y simplemente tienen El editable polish Con el modificador skin Que sigue Bastante bien A los huesos Correspondientes Y también acá pueden ir Probando Cuáles son los huesos que afectan Y los que no lo afectan Los que no afectan Los pueden ir eliminando Por ejemplo Vamos a agarrar De nuevo Ups Vamos a agarrar Este hueso Rotación Ups Acá hay un problemita Bueno en realidad Creo que no se puede borrar El skin wrap anterior A ver Vamos a agarrar este Borramos Ponemos Skin wrap Convertimos a skin Claro No le indique ninguna geometría Ninguna geometría Que tienen que seguir Así que acá Tenemos que indicarle el cuerpo Ok Ahora si Convertimos a skin Y este skin Tienen que aparecer Los nombres de los huesos Ahora si Este skin wrap Chao Y podemos trabajar ahora Con este modificador skin Sin ningún tipo de problema Y esto debería funcionar Correctamente Ahí lo vemos Ok Entonces Es un pequeño Una pequeña acotación De lo que expliqué anteriormente Cuando les puede llegar A tirar ese mensaje De advertencia Recuerden que no tiene que haber Si quieren convertir Un skin wrap En un skin La geometría A base de referencia No tiene que tener Ningún modificador Por encima Ok Bueno Eso sería todo Por este Por este pequeño acotación Y nos veremos En el próximo tutorial Chau No Gracias.